La verdad es que es tremendo ver el video, no solo, por supuesto, naturalmente la impresión que genera ver el ataque. ¿Cuántas veces podemos ver esta secuencia de un violento, de un femicida, que ataca en este caso a su ex mujer? Sino que además podemos ver toda la secuencia completa, lo que implica el antes. Durante vimos el ataque adentro de esta panadería, que acá de Ingeniero Budge, en el partido Lomas de Zamora. Y el después. En el antes vemos como la mujer viene caminando y en ese momento se encuentra, lo ve a él, se da cuenta, algo le dice. Ella sabe que es un violento y sabe que está armado. Y el hombre directamente que se le mete detrás de ella, en el negocio, en la panadería, donde ella no entró como una cliente, entró para refugiarse donde pudo. Venía caminando, iba hacia su casa, vive a cinco cuadras de este lugar y entonces se metió en este local y fue ahí interceptada por este hombre, su ex pareja. Un hombre con el cual tuvo una relación de cinco años, hacía un tiempo ya habían terminado porque él era un violento, porque él además es un adicto al alcohol, porque en esas situaciones siempre le pegaba, la amenazaba, le hizo denuncia, otra denuncia. Había una perimetral, el hombre tenía una denuncia que había generado una perimetral. No podía acercarse a ella, pero cuántas veces decimos que eso solo no funciona, no previene. Y entonces por eso el hombre pudo acercarse, la arrinconó al negocio, la avalió en la espalda. Ella está internada en grave estado y estamos con una de las piezas fundamentales para entender qué fue lo que pasó, porque es uno de los dueños de esta panadería donde ocurrió todo. Se llama Walter y es la persona que no solo, claro, trató de hacer algo. ¿Qué podían hacer si estaban todos en un shock? Llamó al 911, después un familiar de él, su hermana, llevó al hospital en su auto particular directamente a la víctima. Bueno, Walter, es todo muy fuerte lo que estamos contando y el video. Sí, la verdad fue el sábado, fue un caos, la verdad es, hasta todo el día de hoy persiste por todo esto y también la preocupación por la familia de esta chica. Fue la verdad un momento horrible, no tiene mucha explicación el video. Dice mucho. Ustedes en ese momento encima medio que no entendían qué estaba pasando, sabían que no era un robo, sabían que no era un hecho de inseguridad más, sino que había algo entre esas dos personas. Ahora entienden que es un femicidio que estaba atacando a su ex. Sí, en el primer momento nos dimos cuenta que estaba pasando algo afuera. Se notaba allá afuera, yo de la caja y mis compañeras de la caja que trabajamos, notábamos que estaba pasando algo raro. Cuando vemos que entra la chica, nos dimos cuenta enseguida de que estaba buscando un refugio. Estaba escapando de esta persona. Claro, porque ella lo ve a él en la vereda directamente y se mete en tu local. Sí, sí. Entra ella a buscar protección y entra la persona atrás. Lo único que le decía era que vos estás loco, vos estás loco. Me trae a las tovilleras y demás que pueden violar los delincuentes. En este caso, bueno, un femicida que está claro, ¿no? La violencia de este hombre, la denuncia que había en su contra, el video está más que claro, lo pueden identificar tranquilamente, los vecinos lo conocen, con lo cual creemos que en horas tiene que concretarse su detención. No. 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 No.